En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile y Puerto de Fondeo de nuestro espacio radial Hoy, viernes 3 de mayo de 2024 Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando Que los acompaña de lunes a viernes Y como de costumbre Perdón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Y como de costumbre el día viernes dedicado al Movimiento Chilenos de Corazón Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso Que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 Y también a través de su señal online En la página web www.portalesfm.cl Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador A quien hace posible que Revelando estén en el aire todos los días Junto a ustedes y que además permite generosamente Que chilenos de corazón nos acompañemos los días viernes Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada En Retiro, Asofar AG Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso Y un especial agradecimiento a Asofar También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado Quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso Nuestro saludo cariñoso y agradecimiento por supuesto a Enzo Y también agradecemos y saludamos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso Que colocan finalmente este programa en el aire Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado Queridos amigos de Revelando del día de hoy Somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales Conductores del programa Revelando de hoy, viernes 3 de mayo Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Mario, hola Enzo, Radio Portales, muy buenas tardes Señoras auditores Muchas gracias por acompañarnos Oye, y contento, hubo ativos de buen tiempo esta semana, cayó algo de agua por ahí Ojalá que está difícil la cosa, porque esto del niño, la niña Parece que la, digamos, la, 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 la climatología La meteorología es cuando estamos hablando de si, cuál, cómo va a estar el tiempo mañana, ¿ya? Y la climatología es cómo va a estar el tiempo en, 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 en plazos más largos Entonces la climatología dice que con esto de la corriente de la niña y qué sé yo Eh, el año no va a ser bueno, que, que va a llover poco Pero, algo llovió Oye, y ayer viajé muy temprano a Santiago Y estaba, estaba helada en la mañana, ahí en la zona de Casablanca Todo ese sector, eh, había, había caído helada Estaba, estaba, estaba blanco ahí los, los potreros que se ven a los costados Eh, se, se veía el hielo de la, de la helada Y estaba bien, estaba bien heladito Pero, eh, como digo, contento por el buen tiempo Por el latismo de buen tiempo que hubo en la semana Sí, le, le, le cuento Francisco, le cuento a nuestros audidores también O sea, corroborando esto que estaba muy helado Yo ayer fui a Punta Peuco A visitar a nuestros camaradas que están prisioneros ahí en Punta Peuco Y, no sé si usted sabe que Tiltil es una de las zonas más, más frías De, de ahí, de, 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 de la región metropolitana Así que, oh, estaba heladito ayer, justamente Sí, sí, mucho frío Salimos aquí a las siete y media de la mañana Así que, a las ocho de la mañana, ocho y media de la mañana Ya estábamos allá al otro lado de la cordillera de la costa Está muy, muy helado Ya, pues Francisco, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana Vamos Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores El Día Internacional de los Trabajadores se origina en la década de 1880 En ese momento, los movimientos laborales en todo el mundo luchaban por condiciones de trabajo justas Jornadas laborales de ocho horas y sindicatos La fecha fue elegida porque se alineaba con el aniversario de las manifestaciones de la plaza High Market En Chicago, donde en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes resultaron cuatro personas fallecidas El suceso se conoce como la revuelta de High Market Un paréntesis A mí me parece muy bien El, ¿cómo se llama? El Día del Trabajador, etcétera Pero yo echo de menos Que hubiera también un día del cesante Porque resulta que Se contraponen Y en realidad el que la está pasando más mal Es el cesante Me gustaría que le pusiéramos tanto empeño a los cesantes Desgraciadamente los cesantes Como que no se visibilizan, no están organizados Muchos no votan No está claro cuál es su tendencia política Entonces al final A nadie le importan mucho los cesantes 3 de mayo de 1866 El alemán Carlos Flach Se sumerge con el submarino Calderina Paréntesis nuevamente No tengo claro que efectivamente el submarino se llamara Calderina o Flach Estuve revisando la literatura Y posiblemente A lo mejor le quisieron poner Calderina Pero mayoritariamente la gente hablaba del submarino Flach Repito entonces El alemán Carlos Flach Se sumerge con el submarino Calderina Buque construido por él Según diseño de su compatriota El ingeniero Benen En la prueba realizada en la vía del Paraíso En presencia del presidente José Joaquín Pérez Que se dice que habría rehusado la invitación al embarcar Disculpándose ¿Y si se chinga? Bueno En estas circunstancias El marino radicado en Chile Falleció junto a su hijo Y a una decena de tripulantes Cinco alemanes Un inglés Dos franceses Y dos chilenos Inútiles Inútiles resultaron los esfuerzos del buzo Y dotación de la fragata inglesa Leander Surta en la vía del Paraíso En ese momento Por recuperar los retos de la nave Un día El señor Flach Había hecho varias pruebas antes Se había sumergido varias veces Y cuando llegó la prueba de fuego De mostrar el buque Etcétera, etcétera Con la presencia del presidente de la república Se embarcó probablemente Murphy ¿No es cierto? Murphy dice que mientras más personas Están presenciando algo Alguna presentación Más posibilidades hay de que falle Y desgraciadamente Todas estas personas fallecieron Primero de mayo de 1874 Se crea la Oficina Higrográfica de la Marina Nacional Establecida en EXA Al Ministerio de Marina Con el propósito de proponer al gobierno Los reconocimientos hidrográficos Que dejan hacer los buques de la Armada En los mares y ríos de la república Entre sus funciones figuran La de dirigir la publicación de las cartas Que demande imprimir El Ministerio de Estado Dar instrucciones para realizar Las observaciones meteorológicas Y magnéticas E indicar los procedimientos Para el sondaje del mar Proporcionar cartas y noticias hidrográficas A los buques que vayan A emprender viajes Y publicar anualmente Un periodo que llevará Por título Anuario Higrográfico de la Marina de Chile Como que uno siempre destaca El servicio hidrográfico Y las antiguas expediciones Higrográficas, etcétera, etcétera Pero la verdad es que el servicio hidrográfico Hasta el día de hoy Tiene una demanda de trabajo tremenda El servicio hidrográfico Fue el responsable De hacer toda la De hacer toda la cartografía Y todos los levantamientos Que justificaban Las demandas de Chile Respecto de Mar territorial Zona económica exclusiva Y aguas adyacentes Y hoy día Menos conocido por las personas Pero hoy día Tuvo que completar Toda la O sea, tuvo que transformar Para lo cual se querían hacer Se requería hacer levantamientos nuevos Tuvo que completar Toda la cartografía digital Hoy día Los buques prácticamente No usan cartas de papel La mayoría están Con cartas digitales Entonces Nos estábamos enfrentando Al problema De que llegaban Los buques más modernos Que no sabían Navegar con papel Y nos faltaban Algunos sectores En la zona sur austral Y no era cosa llegar Y transformar la carta de papel En digital Porque había que cumplir Ciertos estándares Que las cartas de papel No necesariamente Los cumplían 3 de mayo De 1879 La Covadonga Zarpa de Valparaíso Para navegar rumbo a Iquique Y lo hace al mando Del capitán de fragata Arturo Pratt Quien había llegado Al puerto El 19 de abril A bordo del Lontué El buque Es despedido por Rosario Chacón Y Rosario Orrego Madre de los compañeros De curso Que días más tarde Combaterían juntos En la Rada Iquiqueña Antes de partir Sus tripulantes Han recibido De manos De damas porteñas El escapulario De la Virgen del Carmen 27 Disculpe Recordemos Parece que Para nuestros auditores No se confundan Estamos hablando Que el 3 de mayo Sarpó Arturo Pratt En la Covadonga Recordemos que Arturo Pratt Era comandante En la Covadonga Y estando en Iquique Ahí se le dispuso Tomar el mando De la Esmeralda Claro Él reemplazó A Thompson Que Thompson Fue Cuando Cuando se fue A la Escuadra A Perú A Como se llama A buscar En el enfrentamiento Con la Escuadra Perana Thompson formó Una partida de abordaje Que al final Nunca Nunca tuvo oportunidad De actuar No se existió Y ahí entonces Pratt quedó Comandante de la Esmeralda Y Thompson Era el comandante De la Esmeralda Y como Dejó la comandancia Thompson Fue trasladado Pratt A la Esmeralda Y ahí Tomó Carlos Condel El mando De la Covadonga Pestando ya en Iquique Exacto 27 de abril De 1927 El general Carlos Ibañez Del Campo En su calidad De vicepresidente De Chile Firmó el decreto Con fuerza de ley Número 2484 Que fusionaba Los servicios policiales Y carabineros Formando una sola institución Llamada Carabineros de Chile Su nombre Deriva de los cuerpos De caballería Que portaban Un arma Denominada carabina Su lema Es orden y pacha Y su símbolo Son dos carabinas cruzadas Sin embargo La labor policial O de resguardo De la seguridad ciudadana Mediante la acción De un personal Calificado Para dichas tareas Se remonta A los inicios De la conquista Española Fue don Pedro Valdivia Quien el 25 de abril De mil De mil Quinientos cuarenta y uno Nombró como Alguacil mayor Al capitán Juan Gómez Del Magro Mario Esas eran las efemérides Que estaban preparadas Para el día de hoy Sí Francisco Solamente agregar Nosotros recordamos Aquí El 27 de abril Que fue el aniversario De carabineros De Chile Exactamente El sábado pasado El programa nuestro Fue el día en el 26 El sábado pasado Y recordemos que Carabineros tenía preparado Como siempre lo hace Todos los años Una ceremonia En la escuela No pero estaba Estaba en la escuela De formación policial En este año Casi siempre Normalmente se hace En la escuela de carabineros Pero bueno Esta ceremonia quedó Absolutamente trunca Se como se llama Se suspendió todo Por el alevoso El horrible Asesinato Ellos murieron baleados Y quemados Una cosa horrible Del sargento Carlos Sisterna Navarro El cabo primero Misael Vidal Sid Y el cabo primero Sergio Arevalo Lobo Que fueron asesinados En la madrugada Del 27 de abril O sea Un asesinato Que te parece que Fue una emboscada Ya todos lo sabemos No sé Absolutamente preparado Premeditado Francisco Para empañar O para que fuera Ícono Justamente en la fecha Del aniversario De la institución De carabineros Así es que Nos unimos Solidarizamos Y más que nunca Más que nunca Yo creo que represento A todos Los chilenos Bien nacidos Más que nunca Estamos Con carabineros Los carabineros Estos tres carabineros Emboscados Ellos estaban haciendo Un trabajo De control De cumplimiento De un arresto Domiciliario Nocturno Que tenía Alguna persona En el lugar Donde fueron Emboscados O sea Efectivamente Ellos tenían Que ir ahí Y probablemente Los que los atacaron Sabían que iban A ir allá Y efectivamente Los estaban Esperando Así es Así es que Nuevamente Un abrazo Inmenso A carabineros De Chile Gracias a quienes Aún tenemos patria Es verdad Así es Siempre Porque El 2019 El estallido Delincuencial Fue carabineros Quien sostuvo A nuestro país Y En el fondo Permitió Que el gobierno No fuera derrocado A los gobiernos De la época Bueno Ya pues Vamos entonces Continuamos Con la Con la Pauta Nuestro programa El Primer punto De la pauta Como ya conocen Nuestros auditores Son historias De Valparaíso Y en este caso Queridos amigos Hoy día es 3 de mayo Antes de ayer El primero de mayo Junto con que fuera El día Internacional Del trabajo También se inició El mes del mar Instituido ya Hace muchos años En 1974 Se instituyó El mes del mar Así es que Estamos celebrando Durante todo este mes La Armada está celebrando Las glorias Navales Y En honor O en A modo de saludo Por este inicio Del mes del mar En la historia Que vamos a compartir Con ustedes El día de hoy Se refiere al Monumento a los héroes De Iquique Ubicado ahí En la plaza Sotomayor De El Principal puerto De la república Valparaíso Entonces La referencia Para este ¿Cómo se llama? Este Este Esta crónica Que vamos a compartir Con ustedes Es un 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 escrito Que hizo El señor David Mahan Que es médico chileno Graduado En la universidad De Chile Y Y es Él es aficionado A la historia Naval Y se llama Construcciones Del monumento A los héroes De Iquique En la plaza Sotomayor De Valparaíso A ver Ya firmado El tratado De Antón Con el Perú En 1884 Y el pacto De Tregua Con Bolivia El supremo gobierno Dio cumplimiento A la ley promulgada El 15 de septiembre De 1879 Firmada luego que A días del combate Naval de Iquique Y Punta Gruesa Los chilenos A lo largo Del territorio nacional Comentaban La necesidad De construir Un monumento En memoria A los marinos Que dieron la vida En cumplimiento De su deber Esta ley En su artículo primero Señala Comillas El congreso nacional Decreta la erección De un monumento Que a nombre De la república Simbolice Las glorias Perdón La gloriosa defensa Hecha por el capitán De fragata Don Arturo Prat Y sus valerosos Compañeros A bordo De la corbeta Esmeralda Contra dos acorazados Peruanos En las aguas De Iquique El 21 de mayo De 1879 Cierre de comillas El comandante General de Marina Y a la vez Intendente De la provincia De Valparaíso Don Domingo De Toro Herrera Dispuso La creación De una comisión Integrada por Oficiales superiores De la armada Y destacados miembros De la sociedad civil Para confeccionar Las bases técnicas Y artísticas Para dar cumplimiento A lo que señalaba La ley Dicha comisión Inició sus actividades Durante el año 1885 Y ya aprobadas Las bases Se colocó La primera piedra Del monumento El 18 de septiembre De 1885 La descripción En cuanto a lo que Voy a leer ahora Son la descripción De las bases Artísticas Y arquitectónicas Del monumento Esta obra de arte Es sin duda La más bella Con que cuenta El país Tiene la altura 19 metros Y consta De una base El zócalo Y la coronación Los cimientos De su base Tienen más de Tres metros De profundidad Y fueron trabajos Sobre el terreno Fueron trabajados Sobre el terreno Firme Donde se encontraba La antigua Bolsa comercial Sobre ellos Se construyó Una gran bóveda Que si se desea Después Podrá servir De cripta A los restos De los héroes De Quique Sobre estas bóvedas Está la plataforma Circundada De una hermosa De una hermosa reja Y en cuyos ángulos Existen pedestales Que pueden ser Ocupados Por estatuas Dos extensas escalinatas Conducen hasta el pie De la gran columnata Mario Te interrumpo un segundo Después de leer Esta descripción Que tú haces Porque aquí está La base La parte estructural Del monumento Me llamó la atención Lo sólido De la estructura Y estuve buscando Antecedentes A ver qué Daños había recibido Este monumento En el desastroso Terremoto de 1906 Y todos los terremotos Que ha tenido Chile Valparaíso Posteriormente Y el monumento Salvó Salvó bien En todos estos terremotos Así que Esta tremenda obra Que hicieron O sea Estas tremendas bases Estos tremendos cimientos Dieron resultado Y ahí está el monumento Soportando terremotos Sin inconveniente Así es Exactamente Claro Porque el monumento Finalmente Vamos a leer más adelante Fue inaugurado en 1886 Pero efectivamente En 1906 El monumento Estaba Absolutamente Vigente Construido Estaba vigente Claro Efectivamente Efectivamente Bueno Entonces decíamos Que El zócalo Es de forma cuadrada Y será construido Con material De granito Con adornos Y frisos En su base De coronación Y en su intermedio Luce una severa banda De puntos de diamante Varios símbolos Marinos Decoran Esta parte Del monumento El monumento Propiamente dicho Constituye La segunda parte O cuerpo De la columnata Que tiene la forma De una cruz griega En cuya extremidad Descansan Las estatuas De serrano De quielme Aldea Y un marinero El centro Del macizo Central Está ocupado En sus cuatro Lienzos Por otros tantos Relieves Que representan Los combates De Iquique Punta Gruesa Angamos Y Arica Cada brazo De la cruz Griega Remata En una concha Marina En que pueden Inscribirse Hasta 80 nombres Este mismo cuerpo Descansa Sobre las tres Gradas Superpuestas Del zócalo Y su estilo Es el dórico Puro En la fachada Que da vista A la ciudad Se ostenta Un gran escudo De Chile Y en las otras Tres grandes Proas De naves Romanas De los ángulos Del macizo Central Se desprenden Cuatro columnas De marmo Acaraladas Por chapiteles Según El estilo Del Partenón Griego Coronan Esta parte De la columnata Arquitraves Cornizas Y frisos Formados De Ariglifos Metopeas Y rosas Alternativamente La corniza Es acaralada Para facilitar La corriente De las aguas Y en el macizo Central Pueden esculpirse Los nombres De los marinos Que hayan tomado Parte En los combates A que los bajos Relieves Se refieren Sobre este grupo Al que se ha Procurado Las más Puras líneas Del orden Dórico Se ha colocado El zócalo De la estatua Principal En una De cuyas caras La que Da frente A la ciudad Se ha esculpido En grandes caracteres El nombre De Arturo Prata El héroe de Iquique Está de pie En el comercial Sosteniendo Con la mano izquierda El pabellón nacional Mientras que con la derecha Empuña la espada Sus pies Yacen Un camión despontado Y un ancla De garrea La estatua de Prat Tiene 5 metros De altura Y su zócalo 3 Definir la estatua Definir La estatua De Prat Que todos conocemos No fue una decisión fácil Presentaron Numerosos proyectos Tanto De artistas Extranjeros Como nacionales De las maquetas Presentadas Solo se conserva Una de ellas Esculpida por Rodin Nada menos Y cuya réplica Denominada La Defense Se puede apreciar En Villa del Mar En Avenida Libertad Frente al Palacio Carrasco Y esto Es un dato Bien interesante Francisco Y queridos amigos Porque Rodin Presentó Una maqueta De cómo Debería ser La estatua Que está Sobre El monumento Y claro No se aceptó Esta propuesta De Rodin Pero La maqueta Uno la puede ver En este minuto Frente al Palacio Carrasco Ahí en Avenida Libertad Oye Y cuando hablamos Del Palacio Carrasco Nos saltamos A Rodin Nos dedicamos Al Palacio Propiamente tal Y nos hablamos De Rodin Que está ahí Nos paga ese dato Sí, verdad Bien Curioso Sí, bueno Ahí complementamos Colocación De la primera piedra Nacional A la Marina Nacional El 18 de septiembre De 1885 Como decíamos Aniversario De nuestra independencia Nacional Fue colocada La primera piedra De los cimientos De la obra De arte Que se trataba De erigir En honra y gloria De la Marina Chilera A la ceremonia Del caso Asistieron Todas las corporaciones Civiles, militares Y políticas De la ciudad Como asimismo Los cuerpos De la guarnición Y pronunciaron Sentidos discursos El señor intendente De la provincia El señor Contralmirante William Rebolledo El capitán De navío Don Luis Uribe Jefe Que sobrevivió A Prat Y Serrano En el mando De la corbeta Esmeralda El señor Víctor Romero Silva Y el secretario De la comisión Encargada De la dirección Y creación De dicho monumento He aquí El acta Del caso Que fue colocada En la cavidad De las usos De dicha piedra Comillas En esta ciudad De Valparaíso A dieciocho días Del mes de septiembre Y en el año 1885 Y 75 Aniversario De la independencia De la república De Chile Siendo presidente El excelentísimo Señor Domingo Santa María E intendente De la provincia Comandante general De armas Y comandante general De marina El señor Domingo De Toro Herrera Se colocó Oficialmente Y con toda solemnidad La primera piedra De 21 de mayo De 1879 Este monumento Destinado A conmemorar Eternamente En hacerse eco Del sentimiento Nacional Las proezas Ejecutadas Por la Marina Nacional Y glorificar Al capitán Arturo Prat Y sus compañeros De armas Que en el desigual Combate sostenido En las aguas De Iquique Él Prefiriendo Rendir la vida Y sumergirse Con la gloriosa nave La esmeralda Antes de abatir El pabellón De la república Al colocar En este gran día La piedra angular De tan glorioso monumento La ciudad de Valparaíso Tiene un alto honor De hacerse eco Del sentimiento nacional Al tributar Su homenaje De gratitud A los héroes Que se sacrificaron Por la patria Y llegaron A la posteridad El heroico Ejemplo De honor Deber Y patriotismo En fe De lo cual Se levantó La presente acta Que firmaron El señor intendente Y los representantes De la Marina Pueblo Y municipio De Valparaíso Cuyos nombres Van a continuación Y ahí se leen El acta Oye Mario Debe ser muy emocionante Para Luis Uribe Haber hecho uso De la palabra ¿Cómo se llama? En ese momento Oye Ya Enzo Nos está señalizando Que estamos corto de tiempo Pero brevemente El arribo De los héroes El 21 de mayo De 1886 Fue inaugurado El monumento El primer héroe Sepultado En la cripta Fue el comandante De la Codonga Contra el virante Carlos Condel De la Haza Quien murió Ya finalizada La guerra del pacífico En 1887 Luego De 12 años De inaugurado El monumento El 21 de mayo De 1888 Fueron sepultados Los férotos De los restos Del comandante De la esmeralda Capitán de fragata Arturo Prachacón Del teniente segundo Ignacio Serrano Y del sargento segundo De artillería de marina Juan de Dios Aldea Fonseca Los cuales arribaron Desde Iquique A bordo del Huáscar A su regalada Al paraíso Los férotos De los tres héroes Fueron Acompañados Por un extenso cortejo Que los siguió Hasta la avenida Argentina Lugar en que aguardaba El ministro de guerra Y marina Evaristo Sánchez Representantes Del senado Y la cámara de diputados Entre otras autoridades Provinciales Para rendirle honores Una vez recibido Los honores El cortejo Se desplazó Hasta la calle Victoria Y se detuvo En la parroquia Del Espíritu Santo Donde el arzobispo De Santiago Monseñor Mario Casanova Junto al gobernador Eclesiástico Valparaíso Presbítero Salvador Donoso Oficiar a una misa En la que participó El presidente José Manuel Balmaceda Ministros de gobierno Autoridades civiles Y militares Al terminar la eucarística El desfile Continuó su camino Por las calles Condel, Esmeralda y Prat Hasta llegar Al plazo de Sotomayor Donde habían congregado Miles de personas Para presenciar La ceremonia De sepultación Del comandante Arturo Prat Y sus héroes El último grumete Francisco Le sugiero que dejemos Esta parte Porque ya estamos Pasado el tiempo Dejemos esta parte La leemos A nuestros auditores A la vuelta De la pausa musical Ok Vamos Estamos de regreso En el segundo bloque Nos vemos en un momento Ya los auditores Muy bien queridos amigos Estamos de regreso Para iniciar El segundo bloque De su programa Revelando Agradecemos Nuevamente A Radio Portales De Valparaíso Que nos permite Estar junto a ustedes En sus hogares En el trabajo Lo más probable A esta hora De vuelta Del trabajo A la casa O donde esté pues Muchas gracias Radio Portales De Valparaíso Nuestra casa radial Y por supuesto Agradecemos A la Asociación Gremial De Oficiales De la Armada El retiro Asofar Auspiciador De nuestro programa Nos queda Una partecita Que es Final Que es Relacionada Con historias De Valparaíso Que en este Día viernes Le estamos hablando Contando A nuestros auditores Acerca del monumento A los héroes De Quique Que estaba leyendo Francisco Vamos Oye Y Mario No me vayas a interrumpir Después porque Necesito 45 segundos Para contener una historia Una vez que termine esto Y de ahí Seguimos con la Seguimos con la Con la pauta El último sobreviviente Del combate naval Del 21 de mayo De 1879 Fue el vicealmirante Wenceslao Vargas Rojas Quien ostentaba El grado El grado de grumete Al momento del enfrentamiento Murió el 15 de mayo De 1958 Y fue sepultado En la cripta Del monumento Después de dos días De haber fallecido No obstante Y a diferencia De lo que muchos creen No fue el último Héroe sepultado En el monumento El contralmirante Francisco Sánchez Alvaradejo Quien poseía El grado de teniente Primero Y la responsabilidad De ser del tercer oficial A bordo de la esmeralda Al momento del combate Murió en Santiago El 11 de marzo De 1907 Sin embargo Luego de casi 80 años La armada Trasladó sus restos Hasta el memorial El 10 de octubre De 1985 En la actualidad En el monumento Y cripta A los héroes de Iquique Yacen Los restos de 22 De los 317 marinos Que libraron El combate naval De Iquique Y Punta Gruesa A quienes Cada 21 de mayo Se les rinden Los honores reglamentarios Dos puntitos Uno Francisco Sánchez Pero eso va Para mucho Hay Como se llama Es interesante Que pasó con Francisco Sánchez Lo podemos comentar En otro momento Pero Wenceslao Vargas Quiero comentar Yo en ese tiempo 1958 Yo vivía En La Serena Y iba A un jardín infantil Prekinder Alguna cosa así En la calle Brasil Esquina Carrera Y mi profesora Era la señorita Eva Galleguillos La señorita Eva Galleguillos Para cada 21 de mayo Para cada 18 de septiembre Hacía Hacíamos Nos hacía Hacer Digamos Unas Tremendas Alegorías Y espectáculos Y cosas Actos Etcétera Etcétera Relacionado Con nuestra independencia Y con los héroes de Iquique Bueno Hace muy poco tiempo Descubrí De que Los últimos años De Wenceslao Vargas Los pasó En La Serena Como En la calle Brasil Como 5 cuadras Más arriba Más hacia el interior Yendo hacia el valle De Elqui De donde estaba El jardín infantil De la señorita Eva Galleguillo Hubiéramos sabido Que ahí estaba Wenceslao Vargas Te aseguro Que nos habría llevado Marchando A donde Don Wenceslao A rendirle honor En los 21 de mayo Pero lo supe mucho después Y obviamente La señora Galleguillo No sabía esta parte De la historia Eso Mario Ya muy bien Muy bien Bueno Ese fue entonces El monumento De los héroes de Iquique Que El profeso Que cogimos Esta 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 La historia Al paraíso El día de hoy 3 de mayo En homenaje ¿No es cierto? Al inicio Del mes del mar En nuestro país Muy bien Vamos entonces Con el segundo punto De la pauta Que hemos titulado Últimas cifras de empleo Aumenta la informalidad A ver Hace pocos días El Instituto Nacional De Estadísticas Dio a conocer Las cifras De empleo Correspondientes Al trimestre Enero-Marzo Y aquí Ocurrió Un hecho Que 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 Muy bueno Para el país Digamos En el sentido De que El desempleo Fue de un 8,7% Un 8,7% Bueno Aquí se registró Una Una baja Una primera baja Anual En un Año y medio Esperamos que sea Tendencia Porque Pues Como se llama Como es que llama Una golondrina No hace una primavera Claro Esperemos que sea algo Que que sea Un 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 Porque La baja Cuando dice que hubo una primera baja En un año y medio Una baja Primera baja Es de 0,1% 0,1% 0,1% O sea Es la La décima parte de 1 No es siquiera un 1% Es 0,1% Bueno Obviamente que el ministro de Hacienda Don Mario Marcel Estaba feliz Porque dijo Tal como lo habíamos anticipado El mes pasado Efectivamente Concluyó Este periodo En que habían aumentos Sostenidos De la tasa De desocupación En la comparación En 12 meses Y por primera vez Vemos una caída Si se recontra Requiere chiquitita La caída Señor Marcel Pero bueno Si ya Le damos Le damos El Esperemos que marque tendencia Esperemos que marque tendencia Le damos el punto Ya Correcto Pero Esto Francisco Cuando hablamos De que el crecimiento Del país Va a ser de un 2% Y las autoridades De gobierno Están felices Cuando el 2% No es nada El país debería Que ser mínimo Un 4% Para que pueda haber Una recuperación real Pero bueno Es la misma historia Aquí Se cantan victorias ¿No es cierto? De pequeñas De pequeños avances Pero bueno No importa El problema Queridos amigos Es que Claro Hubo un 0,1% De aumento O sea perdón De baja En el desempleo El problema Es que La tasa De informalidad Subió un 28,1% Como resultado De un alza De un 0,7% En un año Siendo además El mayor registro En poco más De dos años O sea Hace más de dos años Que no se registraba Una tasa De informalidad Tan alta Como la que Tenemos Hoy día En suma De los 302 2.490 Empleos generados El último año 157.416 Son empleos formales Y 145.074 Son informales Ese es el problema Oye Es mejor Es mejor tener Un empleo Informal Que no tener Empleo Indudablemente Pero Todo debería Apuntar O sea La orientación Del Estado La orientación Del gobierno De los poderes Del Estado El ejecutivo Digamos Que es el que dirige La economía Y el legislativo Que hace las leyes Adecuada Para esto Es evitar El desempleo Perdón El empleo informal El empleo informal No tiene No está acogido A leyes sociales No tiene salud Las conquistas sociales Que obtienen Los empleados No le llegan A ellos Etcétera Etcétera Como digo Es mejor tener Un empleo informal Que no tener Pero el empleo informal Es algo Tremendamente Tremendamente precario Y por otro lado No existe En mi opinión Mejor política social Podría ser discutido Si es la mejor o no Pero es una política social Tremendamente importante Es llegar Al pleno empleo En algún momento Tuvimos Al final del primer gobierno De Piñera Teníamos prácticamente Pleno empleo Pero después vino El segundo gobierno De Bachelet Vinieron las migraciones La caída En la economía Y este sueño Del pleno empleo ¿Cómo se llama? Ahí estamos Estamos en caída libre Claro, claro Bueno Y una de las barreras Una de las barreras Para lograr el pleno empleo Que es precisamente Lo que estamos Celebrando Que estuvimos celebrando Este miércoles El día primero de mayo Es Las conquistas Los logros Y todo lo que hacen Los que sí tienen empleo O sea No hay peor Oponente Digamos Al desempleado Para conseguir trabajo Que el empleado Porque el empleado Con toda justicia Digamos Él está en su derecho Él está Buscando Mejores conquistas Conquistas sociales Pero cada vez Que él ¿Cómo se llama? Logra una conquista Que sube el empleo mínimo O algún otro beneficio Se está levantando Una barrera Para que al desempleado Le sea más difícil Encontrar empleo Y además Si el crecimiento Del país Es paupérrimo Más difícil Se hace Ahora Así como yo digo Los empleados Tienen el justo derecho De luchar Por sus conquistas sociales Es el gobierno El que tiene que ser ecuánime Y es el que tiene que ver Cuánto le doy a los empleados Y cuánto le doy A los desempleados Siempre pienso Que el Estado A los que tiene que A los que tienes que ayudar más Es a los que más Lo necesitan Y los que más Lo necesitan En este caso Son los desempleados Pero por alguna razón Que nunca he logrado entender El gobierno Está más dado A darle El favor a los sindicatos Y darle el favor A los A los empleados Que preocuparse De los desempleados A ver Yo solamente Quiero agregar Un asunto Francisco Que claro Es verdad Entre que Entre que estén Desempleados Que hay empleados Informales El problema Es que los empleados Informales Son básicamente Y casi Exclusivamente Comercio Ambulante Entonces Ahí tenemos Un fenómeno Que es tremendo Porque Claro Tenemos gente En las calles Y vemos las calles Que están abarrotadas En todas partes Donde uno vaya Hay comercio ambulante Y además Ese comercio ambulante Está jugando En contra Del comercio establecido Entonces Es un círculo vicioso Que es tremendamente Pernicioso Para la economía Del país Y bueno Y hemos Todos conocemos Tenemos al menos Un conocido Si alguien Sabe que Yo no aguanté más Cerré La librería Cerré El almacén Cerré Bueno El comercio que sea Porque ya no pude competir Con el comercio ambulante O sea Imposible Competir Cuando a mí me están Estoy pagando sueldo Estoy pagando leyes sociales Tengo a los A los A los inspectores Que me están controlando Tengo A la A la Seguridad Que me está Me está controlando Y además Patentes Patentes Contribuciones Y al frente mío Tengo un señor Con un kiosco Con un Con un Como se llama Toldo Azul Que no paga nada Y probablemente Lo que está vendiendo Es robado Bueno Si bien entonces Celebramos el 0,1% De baja 0,1% De baja En el desempleo Que tal como usted dice Ojalá que sea tendencia También es Muy Muy lamentable Que En Más de dos años O sea Haya subido La informalidad Laboral El trabajo informal Haya subido 28,1% La mayor subida Es más de dos años Bueno Vamos al próximo tema Francisco Que está bastante relacionado Con 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 el Con el que comentamos Recién Y hemos titulado Salario vital Demagogia En su máxima expresión A ver Yo quiero partir Leyendo Lo que dice La RAE Respecto a la palabra Demagogia La primera El primer El significado Que nos muestra En la RAE Dice Que Demagogia Es práctica Política Consistente En ganarse Con halagos El favor Popular Sinónimo Populismo O sea Demagogia Sinónimo Populismo O populismo Sinónimo De demagogia Y En otra Acepción La RAE Dice que es La degeneración De la democracia Ojo Degeneración De la democracia Consistente En que los políticos Mediante concesiones Y halagos A los sentimientos Elementales De los ciudadanos Tratan de conseguir O mantener El poder Bueno ¿Por qué Leemos esto? Porque Tal como hemos mencionado Ya en varias oportunidades Hace tres días atrás O dos días atrás Se celebró El 1 de mayo La jornada Del día internacional De los trabajadores En el caso Del gobierno Partió muy temprano ¿No es cierto? En una visita Al hospital Del trabajador De la asociación Chilena De seguridad En donde también Estuvo la ministra Del trabajo La ministra Jara Bueno Terminado este acto La señora Ministra Jara Se sumó A la marcha Por el día Del trabajador Convocada por la CUT Ahí en En la Alameda Bernardo Higgin En Santiago Y Por supuesto Estamos hablando Que ella es Del Partido Comunista La CUT Está Está capturada Está dominada Por el Partido Comunista Entonces ella fue Muy bienvenida En esta En esta Manifestación Que hizo la CUT El tema es que En esta manifestación La ministra Jara Se sumó A Una demanda Que levantó Ya oficialmente En este acto Del 1 de mayo La CUT Que se trata De elevar El sueldo básico Sobre 600 mil pesos Y a ellos Ellos Porque Siempre En el caso de la izquierda Siempre hay eslóganes Frases claves Cliché ¿No es cierto? Y ya no es el sueldo mínimo Es el sueldo vital Ahora se habla De sueldo vital Ellos hablan De un sueldo vital De 600 y tantos mil pesos Bueno La ministra Jara Dijo que Se iba a conformar Una ¿Cómo le llamó? Una Si me ayuda Francisco Está por aquí Le dio el nombre Pero una mesa Digamos Una mesa Una mesa Una mesa Una mesa de trabajo Para trabajar esto Para Para Queridos amigos Se acaba De 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 hacer un aumento Del sueldo mínimo A 500 mil pesos Estamos viendo Como Como Hay un leve Mejora En el tema Del desempleo Ha aumentado Más que en dos años Como nunca en dos años Ha aumentado El empleo informal La economía Está con muchos Problemas Hay problemas No La actividad La actividad Económica Está Muy trancada Hay serios problemas Un dato Un dato que es bastante Interesante Es de 9 millones 847 mil 754 personas Bueno De esos 9 Casi 10 millones De De trabajadores En Chile El 12,5% Corresponde al sector Privado Y el 87,5% Perdón Al sector Público Disculpe El 12,5% Corresponde al sector Público Y el 87,5% Corresponde al sector Privado Entonces Ah Y del sector Privado La mayor Parte de las Empresas Del sector Privado Son o pymes Que son Pequeñas y medianas Empresas O microempresas Por favor Pongan atención Las pymes Pequeñas y medianas Empresas Son el 52,1% Del total Y las microempresas 44,7% Mientras que las Grandes Empresas Representan solamente El 3,2% Entonces Cuando El partido Comunista La CUT Dice que ellos Van en contra De los empresarios Usted no se imagine Que están yendo Contra señores Que están sentados En unas poltronas Gigantescas En unas oficinas Lujosas Con un puro En la mano Están yendo Contra el señor Que está Con buzo De trabajo Por ejemplo En un taller Mecánico Esa es una pyme Esa es una pyme Y ese señor Del taller mecánico Le da trabajo A dos, a tres personas O cuatro personas Entonces Claro El diputado Un diputado De la comisión Del trabajo De REN Decía Darse un baño De realidad Recién Con mucha dificultad Las pymes Van a poder llegar A los 500 mil pesos En julio Y ahora Ya pretenden Meterle Otro Otra carga más A las empresas A 600 mil pesos Oye Consejo salarial Era la palabra Que estabas buscando De la ministra Un consejo Son importantes Esas palabras Porque ellos Van adornando Las cosas Le van dando Nombres Nombres que sé Que suenen bonito Que suenen Consejo salarial Suena Suena súper bonito Ahí ya tienen El primer paso Oye Y reforzando Lo que tú dices Mario Efectivamente Claro Todo el mundo piensa El empleador El hombre El hombre que da trabajo Como dices tú Es un hombre exitoso Adinerado Al cual se le puede Destrujar mucho Pero efectivamente No siempre es así El dueño De un taller De bicicleta Que tienen un par De personas contratadas Que le ayudan En el trabajo O a lo mejor Una persona contratada Ese señor Transpira Para llegar A final de mes Y poderle pagar Y poder pagarle Los sueldos A las personas Y cómo Se va encareciendo El trabajo Aquí me refiero Con carecer el trabajo Porque el empleado Gana su sueldo Pero el empleador Paga más que el sueldo El empleador Paga el sueldo Paga las imposiciones Bueno Y además Todo lo relacionado Con el lugar Las patentes Etcétera Entonces A medida que al empleador Le van aumentando El sueldo Y estamos empezando Un empleador Dueño de un taller De bicicleta Que tiene uno o dos Empleados Y que además Los conoce Son cercanos Y cuando se le empieza A complicar ¿Qué es lo que hace? Oye cabritos Saben Esta cuestión No la aguanto O cierro el taller De bicicleta O hacemos algo ¿Qué es lo que hacen? Tiempo Empleo informal Y se salen Y se salen Del negocio Y es el Estado El que está ¿Cómo se llama? Aumentando Este 27% De empleo informal ¿De dónde viene? De estas pequeñas De estas muy pequeñas Empresas que dicen Estoy reventado Mejor me paso A la informalidad En acuerdo Con la gente Que está trabajando Que prefieren eso Hay que hacerse Sin empleo Así es Así es Efectivamente O sucede Francisco Que lo que pasa Mucho en Chile Y que desgraciadamente Es muy nefasto Que A ver Dice Mira Para poder mantener La pega Bueno Eliminemos Hacemos ahí Un arreglo Es un arreglo Que se hace ¿No es cierto? En donde se dejan De pagar las leyes laborales Entonces claro Con eso Baja el costo Del empleador Pero El empleado Está como usted Mencionó delante Queda sin el respaldo De Del Estado Sin seguridad social Sin nada De la seguridad social Claro Tanto de la salud Como Lo que tiene que ver Con ¿Cuánto se llama? Previsión Con la previsión Entonces Bueno Pero Entonces Hay que tener cuidado Porque El eslogan De la CUP Del Partido Comunista Es contra los empresarios Pero bueno Vuelvo a repetir Del ciento por ciento De las empresas Queridos amigos Solamente el tres coma dos por ciento Son grandes empresas Tres coma dos Cincuenta y dos coma uno Son pymes Pequeñas y medianas empresas Y cuarenta y cuatro coma siete Microempresas Ténganlo presente por favor Porque cuando estamos Vamos contra los empresarios Están yendo contra el señor del almacén Que tiene contratado A una o dos personas Contra el taller de bicicletas Como decía Francisco O contra el taller mecánico Que está ahí En el sector Que emplea Tres o cuatro personas Ya Francisco Vamos con el próximo punto De la pauta Que nos está quedando Pocos minutos Y hemos titulado Estados de excepción Con reglas De estado normal A ver Y aquí Vamos a hacer Una breve referencia Una breve referencia El ¿Cuándo fue Francisco El domingo? No, no El lunes El inserto La carta De los comandantes En jefe Ya no me acuerdo El lunes El lunes Claro El lunes Hubo un inserto En el mercurio Una carta Que fue firmada Por los ex comandantes En jefe De la armada Y dos ex comandantes En jefe De la fuerza aérea Entonces se refieren A El problema Que hubo El asesinato De los tres carabineros Allá en el sur Entonces Voy a leer cortito Una parte Y vamos a Porque es fundamental Lo que queremos comentarles Con ustedes Dice Luego Decía la carta Luego del cruel asesinato De tres carabineros En Cañete Con justa razón Se ha acrecentado La sensación De vulnerabilidad Ante la delincuencia Carteles E insurgentes terroristas Otros también Con recta intención Piden desesperadamente Declarar Estado de sitio En la zona Creyendo que esto Traerá la anhelada paz Nuestra experiencia Nos dice que Este estado de sitio No servirá Para los propósitos Que se desean Mientras las fuerzas armadas Y carabineros Recarezcan Del respaldo jurídico Con leyes Que protejan A quienes Deban imponer La ley Entre paréntesis Con resistencia A armados Insurgentes Terroristas O delincuentes Cierre de paréntesis En lugares De nuestro territorio nacional Donde no impera El estado De derecho Entonces Ese es el punto Queridos amigos Queremos tener Por eso dice el título Queremos tener Estados de Excepción Repito Excepción Estados de situación Excepcional Pero con reglas O con normas De estado Normal El estado Excepcional Es para aplicar Situaciones Es para aplicar Reglas O normas Excepcionales Pero eso es lo que No se quiere hacer Pues Entonces Saquemos a la fuerza armada Con estado de sitio Pero que no vayan A hacer uso del arma Que no vayan A golpear a alguien Que no vayan A producir un daño Que no vayan a usar Que no hagan uso Desmedido de la fuerza Etcétera Etcétera O sea Queremos tener Estado de excepción Pero con reglas De un estado normal Uso de los medios Reglas de uso de la fuerza Y juzgamiento Por tribunales civiles Entonces ¿Cuándo diablos Vamos a solucionar El problema Que tenemos Delincuencia Narcotráfico Terrorismo En Chile Francisco ¿Cuándo? Oye Mario Haciendo Mirándolo En el tiempo En los últimos 30 años O sea Desde el año 1990 En adelante Sin prisa Pero sin pausa Opino yo La clase política Y el poder judicial También Han ido restando Autoridad A quienes Tienen ¿Cómo se llama? El monopolio De la fuerza Para mantener La paz y el orden No tienen el monopolio De la fuerza Para hacer lo que ellos quieren Es para mantener La paz y el orden Subordinados al poder político Entre paréntesis Esto de que queremos Fuerza subordinada Al poder político La razón por la cual Aparece como que Si no estuvieran subordinados Es porque No le dan No le dan las órdenes Que les tienen que dar Porque después Tendrían que comparecer Ante la justicia Esos políticos Que dan la orden Entonces prefieren Lavarse las manos Y paralelamente Estas mismas personas Han ido empoderando A los que A los que violan A los que violan El Estado de Derecho A los delincuentes Manifestantes Narcotraficantes Etcétera Y el equilibrio Se desequilibró Y hoy día La balanza Está en favor De los que delinquen Y los que están En el banquillo Los acusados Son los que Eran Los instrumentos Que se había dado El Estado Para conservar la paz Ahora Esto hay Varias formas de hacerlo Hay varias alternativas Reglas de uso de la fuerza Otras reglas Otras disposiciones Etcétera Pero yo quería decir Que en resumen Lo que se está buscando Es volver Es volverle A entregar La autoridad A los que tienen El maniador de la fuerza Al final Como se llama Lo que se requiere No es No es importante De qué color es el gato Lo importante Es que case ratones Hay muchos caminos Para llegar Unas son las reglas De uso de la fuerza Otros son Estado de excepción Etcétera Etcétera Por ejemplo En Ecuador El presidente Lazo Él estableció Una serie de normas Y logró aprobar En el Congreso Varias medidas Pero al final No tuvo el apoyo Y al final El presidente Lazo Tuvo que renunciar En cambio Después vino El presidente Novoa Y él sí logró pasar Porque ya la situación En Ecuador Está mucho más descontrolada En las elecciones presidenciales Acuérdate que mataron A un candidato Etcétera Etcétera Variaron las condiciones Y el presidente Novoa Sí logró Pasar algunas leyes Y actualmente Las fuerzas armadas Y las policías Están actuando Con el respaldo De la ley Y eso es lo que requerimos ¿Cómo se hace? Liderazgo político Para lograrlo Eso Mario Bueno Pero Voy a insistir Queremos Estado de excepción Pero con reglas De estado normal Eso no puede ser No sirve Ese no es el camino No es el camino Ya Francisco Tenemos que irnos Señores auditores Muchas gracias Por habernos acompañado Nos vemos el próximo viernes Queridos amigos Como siempre les decimos Al terminar nuestro programa Les agradecemos de corazón Su sintonía Les deseamos que tengan Un muy buen fin de semana Y nos encontramos El próximo viernes Si Dios quiere Continúen en la sintonía De Radio Portales De Valparaíso Y que tengan una muy buena Tarde noche En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad Contingencia Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando Es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial Sintonícenos en un próximo programa Buenas tardes Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de Radio Portales De Valparaíso